Yo soy puro michoacano, por mucho orgullo lo digo Yo soy puro michoacano, por mucho orgullo lo digo Conozco toda la sierra, tu veredas y camino Así como monto el tono, caldo mi cuerno de chivo El pasión por ti queicheo, también el paso de muy bien Le apacengan al limón, yugo pan hasta morelia Allá por la nueva Italia, tengo una linda morena Me gusta la mala vida, y me critican por eso Me gusta la manta piada, aunque me la den a peso El paro está en mi apodo, me gusta la vida recio A todo lo que da, aunque no Calacuaro, tierra de hombre, pa' que quiere investigar Mi ropa la lavo en casa, vean lo que estoy hablando En allá lo bien ha habido, en el trabajo da crearlo Arriba mi michoacano, que está de jalar pa' lejos Para esta gente bonita, tengo puesto yo estos versos Y mi tierra caliente, la despedida le dejo Es que no me voy, me lleva, y mi delito va a pagar Que rega el patrón del arpa, para empezar a lopear Adiós mi tierra caliente, el sabro de Michoacán Todo lo que da, para que vean aquí el viejunque Puro ruido, muy raro